El conjunto de la máquina cementera, señores y señores, primeros contratos, primeras firmas de contratos dentro del conjunto del Cruz Azul, comenzamos con el Cata Domínguez, que aquí van a ser corajes, pero bueno, revoltijo total para lo que viene, ¿no? La defensa central, Cata Domínguez, este, ¿cómo se llama? Carlitos Vargas, Carlitos Vargas, ¿cómo dijo este Toraño? Carlitos Vargas, este, no, no fue Toraño, fue este, ah, se me olvidó, el que le echa siempre a Henry, ah, ya se me olvidó su nombre, bueno, bueno, es Carlitos Vargas, ¿no? Eh, el profe Carrillo, ¿no? Mario Carrillo, ya, ya me acordé, no, es que se me va la onda, ya la edad, la edad, eh, Mario, Mario Carrillo, Carlitos Vargas, defensa central, el tema de Ramiro Funes Mori, eh, Carlos el Titán Salcedo, ¿sí? ¿Cómo vamos con estos cuatro? Pues miren, así está la situación, eh, Carlos Vargas, pues ha sido reventado por los aficionados, precisamente por los malos resultados, o por la lesión, o porque vino y se enganchó, y, eh, con el conjunto del Cruz Azul, vino a lesionarse y le cargó al payaso, ¿no? O sea, ya el tipo anda ganándose la vida sin hacer absolutamente nada, pero él no tiene la culpa, así que no lo estén criticando, ¿eh? No tiene la culpa, papás, los directivos son los que tienen la culpa, porque no tenía nada que hacer Carlos Vargas dentro del conjunto del Cruz Azul, no le alcanza el nivel para poder estar, honestamente no le alcanzaba, yo no sé por qué lo contrataron, pero por eso les digo, no tiene la culpa el jugador, quien tiene la culpa son los directivos, ¿a poco no se dan cuenta que hay jugadores que no están hechos para estos, para este tipo de equipos? Y miren que corrió con suerte Carlos Vargas, eh, porque llegó a la América, porque llegó a la institución del americanismo, eh, hoy Cruz Azul, ya le faltan Chivas y le faltan Pumas, ¿no? O sea, imagínate, se está corriendo con suerte y ganando muy buenos pesos, y dices, mira, que listo me salió el chamaco, ¿no? Pero esa es la situación que se está viviendo, bueno, pues dentro de lo que cabe y dentro de lo que hay, este, pues lo han reventado, eh, y ahora que se necesita defensas centrales, pues salen con esa tontería, ¿no? Que el tipo, pues está lesionado, o bueno, no fue una tontería, al final sí se lesionó, y el jugador, pues, no puede ser absolutamente nada, ni modo, tiene que pechugar, eh, ahora, lo que viene, papás, y aquí sí, a lo que te truje chancha, dicen algunos, este, Ramiro Funes Mori, el Cata Domínguez, y, eh, Carlos el Titán Salcedo, a ver, este, le ofrecen una renovación de contrato al Cata Domínguez, nada más para que se den una idea, eh, Cata Domínguez va a tener una renovación de contrato, ahí para que nada más, eh, vean la situación y la tontería que va a hacer la directiva del conjunto de, del Cruz Azul, ¿no? Renovarle contrato a jugadores que, que en verdad ya tienen que salir, pero bueno, ¿no? Ustedes deciden por ahí, dicen algunos, ellos son los que deciden, y bueno, ya se equivocaron en algunas ocasiones, tal parece que otra vez quieren volver a equivocarse, porque esa es la, es una pena, eh, es una pena tremenda, y van a trabajar sobre la renovación del contrato de, este, pues ahora sí, de Julio del Cata Domínguez, nada más para que se den una idea de la tontería, todo el mundo estaba pensando en que se, en que ya se iba a ir, que, que, que ya, que no iba a continuar, y todo esto cuando, pues salen con esta tontería, ¿no? De que el futbolista, pues, va a ser renovado un año más, ¿sí? Que le alcanza para estar un año más dentro de la institución del conjunto del Cruz Azul, imagínense nada más, ah, eso sí, con una reducción de salario, ¿sí? Porque como crees que le van a estar pagando lo mismo, ya sería una tontería, pero un año más van a tener al Cata Domínguez, ¿sí? Entonces, los aficionados dijeron, no manches, no manches tu casa, o sea, si vas a hacer, vas a reorganizar la plantilla, pues hazlo bien, ¿sí? Hazlo bien, no salgas con tus tonterías, piensa en grande, deja de estar en tus, en tus tonterías, pero bueno, esa es la última información que hay, obviamente que causa molestia, obviamente que hay mucha molestia por parte de la afición, porque dices, oye, te estás pasando de lanza, carnal, ¿cómo es posible? O sea, ya no, no te conformas con lo de, lo de Carlitos Vargas, ahora, lo del, híjole, no manches, pero bueno, es parte de él. Ahora, el tema de Ramiro Funes Mori, también pinta para lo mismo, ¿no? Este, se hablaba de la renovación de contrato del jugador argentino, sin embargo, parece ser, ¿sí? Ojo, parece ser, que el equipo del River Plate está interesado en los servicios del jugador, del futbolista, ¿sí? Está interesado en los servicios del futbolista, que por ahí dicen que lo quieren y no sé qué tanto, y que están interesados. Bueno, el Cruz Azul, ojo, el Cruz Azul, se había, se había puesto a trabajar para hacerle la renovación de contrato al jugador, sin embargo, Ramiro Funes Mori dijo, hey, espérense tantito, ¿no? A ver, tranquilitos, espérense, espérense. Estoy esperando una acá, de, del River, una ofertilla, y pues si llega, pues me voy a ir. Ah, ¿sí? Ah, está bien, no te preocupes. Está bien, está bueno, no hay bronca. Resulta que los directivos al ver esta situación dijeron, hey, vamos por alguien más, y es como está sondeando el tema de Carlos el Titán Salcedo. Ahora, la llegada de Carlos Salcedo termina, termina precisamente con la oportunidad de renovar al jugador argentino, hablando de Ramiro Funes Mori. Esa es la situación. Carlos Salcedo llega, Ramiro Funes Mori se va. Así que, pues, los que quieran estar enojados, se pueden enojar, los que quieran, hagan lo que sea, pero se van a enojar, y está bien lo que ustedes pretendan. Lo que ustedes pretendan. Así que, esa es la situación que se está viviendo hoy en día, dentro del conjunto de El Cruz Azul. Sí, están trabajando precisamente sobre este tema, sobre esta temática, sobre la polémica que se está viviendo. Yo no sé, yo hoy creo que la institución del conjunto de La Máquina Celeste tiene que trabajar en favor de, tiene que tener una defensa sólida. No me gusta el tema de Carlos Vargas, yo no sé por qué lo compraron. No me gusta el tema del Cata Domínguez, deberían de sacarlo, hacer otra contratación. Bueno, el Cata Domínguez es de perlas de lujo, ¿por qué? Porque dice, oye, pues, está bien, al final de cuentas ya se bajan sus coronas, voy a quedarme como el jefe de jefes, sin ningún problema, sí, me quedo aquí, pum, 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 se acabó el corrido, ¿no? O sea, no más, ¿no? No más, se acabó el corrido. Entonces, pues sí, hay una severa problemática en estas situaciones, y dicen, oye, pues como que la cosa no está pintando muy bien, que digamos, como que la cosa no está pintando muy bien, que digamos, con estas semicontrataciones, con estas situaciones que se están viviendo, como que no está muy bien parado el asunto, ¿no? Y bueno, hoy parece ser que ya tomaron las decisiones, ¿sí? Ni modo, ¿no? Algunos han mencionado algo muy importante, donde dice, oye, oye, tuca Ferretti, por favor, por favor, papás, hay que entender una cosa, es preferible quedarse con un jugador, ¿sí? Es preferible quedarse con un jugador así, como Carlos Salcedo, a quedarse con un jugador como el Cata Domínguez, pero bueno, por otro lado, a ver, la llegada de Carlos Salcedo, se los vuelvo a explicar, frena precisamente la renovación de contrato de Rogelio Funemori, de Ramiro Funemori. Ahora, según la última información que hay, el futbolista, Carlos de Titán Salcedo, llegaría con un salario inferior al que tiene en conjunto de Cruz Azul. Eso es un poco improbable. Yo digo que es un poco improbable, porque el conjunto del Cruz Azul, ¿sí? El conjunto del Cruz Azul le gusta pagar bien. Bueno, le gusta pagar, ¿no? Pero Carlos Salcedo, como está en busca de una mejor economía, pues todo parece ser que, pues por ahí van a tratar de negociar. Ahí se menciona que sí está un poco complicada la cosa. Pero bueno, esas son las novedades que hay en la defensa central, hoy dentro del conjunto de la máquina.